Duberlí Rodríguez, ahora presidente de la Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial, expresó que para el tema de la crisis de residuos sólidos en el distrito de José Leonardo Ortiz, las autoridades deben poner mano dura para poder hallar la solución a esta grave problemática. Pero ahora parece un pueblo de Siria, como si fuera totalmente bombardeado, lleno de basura. Yo, digamos, lamento que los alcaldes que últimamente han desfilado por la municipalidad de Leonardo Ortiz no hayan tenido un trabajo eficiente. Espero que el nuevo alcalde que se va a hacer cargo de esta municipalidad a partir del 1 de enero del próximo año, pues supere todos estos males, porque la verdad, Leonardo Ortiz prácticamente es un lunar en el departamento de Lambayeque, que tiene que ser superado. En ese sentido, Rodríguez Tineo sostuvo que el Ministerio Público debe ponerle mucho más interés a lo que viene sucediendo en este distrito chiclayano. El tema de los delitos ambientales están regulados en el Código Penal, pero quien es el encargado de la persecución del delito en el Perú es el Ministerio Público. Yo espero que los fiscales de Lambayeque también se interesen por el tema de la contaminación ambiental en José Leonardo Ortiz y determinen quiénes son los responsables de ese tema. Para la autoridad judicial, las emergencias declaradas en Leonardo Ortiz no contribuyen mucho a la solución del recojo de la basura. Bueno, es que siempre, bueno, el tema, el tema de la, de la palabra emergencias siempre suena como bonito, pero muchas veces es un tema puramente de etiqueta. El tema de, de, digamos, práctico es qué hacemos para resolver los problemas y eso es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, cómo hacer para, para, este, digamos, botar toda la basura que hay en Leonardo Ortiz, cómo hacer para que se construyan las veredas, para que se reparen las calles, las avenidas. Eso es lo, es el problema de fondo y como lo digo, yo creo que solito por sí solo en la Municipalidad de Leonardo Ortiz, donde yo he trabajado como regidor, no lo, no lo van a poder hacer y por eso es que yo pido que el nuevo alcalde de la, de Chiclayo, el señor Marco Gasco, que está en esta, en esta visita a Chaparrí y también el nuevo gobernador regional, el señor Anselmo Lozano, también se interesen por Leonardo Ortiz a fin de que este distrito, que es uno de los más antiguos de Lambayeque y es el más, más grande de la provincia de Chiclayo, ya pueda encontrar algún camino de solución.